Bueno, a veces se recuerdan que les dije que iba a seguir la plantación por acá. Voy a preparar la tierra nuevamente. Pues aquí sembramos cebolla. Ahora aquí voy a tratar la forma de... Otro cuadro para sembrar ajo. Tengo mis cartulos, es hacerlo aquí plantar ajo y aquí de este lado plantar rábanos. Por este lado cilantro. Bueno, los invito a que me sigan. Yo voy a preparar la tierra. Y yo sé que cuando ya esté el fruto, ustedes lo van a apreciar, les va a gustar, estoy seguro. Ahorita ya tenemos la cebolla, está saliendo. Ya tenemos la plantita aquella y a rato vamos a comprar más plantas para seguir llenando en esta yarda atrás de la casa. Pues tenemos donde trabajar acá. Y espero que les guste y trataré la forma de preparar la tierra, porque esta es la forma de poderla preparar. Luego la picamos primero. Y después, que ya esté bien picada la tierra, le echamos la tierra buena de la otra que compramos las bolsas. Ya la mixteamos. Y a sembrar las plantas y a ver que dice Dios, a ver como se nos va. Pero ya estamos viendo el fruto de la cebolla. Y aquí está suave, no está duro, hay partes duras. Así es mi gente, aquí estamos tratando de llevarles algo nutritivo para ustedes. Y aquí está suave, no está duro, hay partes duras. Y aquí está suave, no está duro, hay partes duras. Y aquí ya le hemos echado la tierra buena. Y ya la mixteamos. Nos vamos a otra vez, nuevamente. Si les gusta, por favor, denme un like. Y por favor, si no, pues haganle con el dedito para arriba. ustedes son los que mandan suscríbanse y aquí los se los voy a agradecer gracias aquí estamos bueno por aquí andan andamos viendo que al escarbar salieron